¡Ajá! ¡Pase! ¡Ay, hola vecina! ¡Hola! ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Ay, pero usted está muy bonita. Ay, ay, gracias. ¿Sí? ¿Usted sabe? ¿Y su marido, por casualidad de la vida, está en su casa? Ah, no, él no ha llegado todavía, no. ¡Ay, Dios mío, de qué no ha llegado! Ay, Dios mío, hágale así a la cabeza, vecina. ¿Qué pasa? Que nada más son bonitas, tienen oye cómo le suena la cabeza como una maraca. ¡Piense, vecina! ¡Mírala ahora qué! ¿Dónde está su marido? ¿La llamó? No, no me ha llamado. ¿Le dijo dónde está? No, tampoco me ha dicho. Tengo que hacer un sindicato de mujeres que agarren y se empoderen, de mujeres que tengan que, mira, que se empantalonen y digan, ¿dónde está mi marido? ¿Para dónde tú vas? ¿Usted no va? Quédese ahí, buen rullillo. ¿Y entonces qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Avívate! ¡Avívate! No está aquí, tú sabes, mi amor, tiene que estar... O sea, que eso es, tiene que estar haciendo algo malo, ¿verdad? No, a lo mejor es bueno, pero no con usted. ¡Ay, Dios mío, cuánta mujer es bruta! Mire, cuando su marido llegue, usted lo que tiene que hacer es meterle un hipón, entrarle a trompar y decirle, ¡se me va de la casa, buen rullillo! ¡Parta graja, come fío, voy a ver el río! Y lo bota. Ah, está bien, está bien. Así que eso es lo que usted tiene que hacer. Gracias, mi amor. Bótalo, bótalo, mi amor, que tú eres muy bonita. Claro, en la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla. ¡Llamada de la casa! No me digas que vamos a hacer un sándwich, nosotros todavía... No, no, ¿dónde tú estabas? Mi amor, haciendo una diligencia en la calle. Ah, ¿qué diligencia? ¿Qué? Es más, no me digas nada, no me digas nada, que ya yo estoy cansada. Yo estoy buscando un atracimiento a la abuela mía certificada, y tú sabes que no aparece en el registro. ¿Y por qué tú no me llamaste? Porque no, se me acabaron los minutos, justamente cuando te iba a llamar, se me acabaron los minutos, cáspita, se me acabaron enseñando bien cosas. Ah, mi amor, no, no, que me va de la casa, que me va de la casa y punto. Ya no me digas nada. ¿Cómo que me voy de mi casa? ¡Que va, que va! ¡Que vaya de la casa! Sí, te va de la casa, ahora mismo, te me va. ¿Tú has pensado lo que estás diciendo? Muy, muy, muy bien pensado. ¿Tú me estás botando de la casa? Claro, lo sé. ¡Te va de la casa! O sea, que lo de nosotros se acabó. Sí, hace mucho. Está bien. Yo soy un hombre. ¡Vete de la casa! A mí no me va a doler. ¡Adiós! ¡No muevas! ¡Así que sea ese vecino! ¡Lo hice bien! Demasiado bien. Nosotras las mujeres tenemos que me amoren pantalonano y mandarlos toditos para la M. Porque, mira, lamentablemente, los sobrenanos no nos van a coger de relajo a nosotros. Bien hecho, vecina. Así que ya usted sabe, vecina, yo me voy. Vecina, pero usted sabe, a mí no me gusta dormir sola. No, porque me da mucho miedo. Y usted puede quedarse a dormir conmigo. Ay, vecina, yo quisiera. Pero es que al marido suyo también le da miedo dormir solo. ¡Adiós! 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 Y ahora...